Muchas gracias, muchas gracias. En este día, los invito a esta gran cantidad de gente que de abajo nos preguntábamos y no sabíamos hasta dónde llegaban y la verdad que llegan estos. Les pido y me despido y lo dejo a Jorge que siga. Y les agradezco a todos los organizadores. Le agradezco a Walter, que le dije, tengo un sueño, Walter, no puede ser porque era cerca del 20 de junio y nos habían cerrado la exportación. No puede ser que no nos escuchen. Tengo un sueño de que nos expresemos libremente en democracia. Y me dijo, no, pero el 20 no, el 9 de junio. Estás loco, el 9 de junio es lejos. Tenía razón, tenía razón. Y le agradezco a todos los que lo organizaron. Vamos, sigamos adelante con respeto, con amor a la democracia y que nos respeten quienes nos gobiernan. ¡Viva la patria!